Bueno ya, vamos a volver a la realidad y ahora es el momento, ha llegado el momento de conocer el plan del libertador, el libertador de Cuba que una vez más no viene de Cuba, el libertador de Cuba que viene de las tierras insulares, de la península, de insulares, no, insulares son las tierras de Cuba, de las tierras peninsulares, el señor Ignacio Jiménez Cuba, que el domingo 2 de mayo puso una directa de 4 horas. Yo he llegado a una conclusión después de ver la directa, una conclusión importante, Ignacio Jiménez Cuba trabaja, ¿no está por ahí Alberto el militar? Sí, sí, anda por aquí. Ah, vale, perfecto. A ver, un saludo, voy para ti, Ignacio Jiménez Cuba es custodio de un gimnasio los domingos, que no hay nadie, es decir, los gimnasios no abren los domingos. No abren los domingos. No, pero fíjense, fíjense, vaya, es una teoría, es una teoría, pero es una teoría que yo creo que funciona. Fíjense el decorado de Ignacio Jiménez Cuba. Hay un televisor arriba, en la pared, pegado, arriba a la pared. No se ve, pero bueno, eso es un televisor, no hace falta que se vea de completo el televisor para saber que eso que hay ahí es un televisor, porque eso no es un cuadro, no hay un cuadro plástico que tenga una conexión, nada de eso. Hay un televisor arriba, pegado a la pared. Hay un pasillo así, obviamente, hay una esquina ahí. Ignacio Jiménez Cuba trabaja y es domingo, no hay nadie, porque no se puede dar una directa de cuatro horas en un Ignacio de Nojente. Vaya, tendría que interrumpirse en algún momento. Él está trabajando en un lugar que está vacío, donde hay un televisor que no le hace caso, tengo que decirlo, el televisor está apagado, no hay movimiento de luz. Pero hoy quería empezar con esta reflexión de Ignacio Jiménez Cuba, que empieza hablando sobre lo que es una sociedad sana para él. ¿Ok? Vamos a echarle un vistazo a lo que dice Ignacio. Estos son los videos de Ignacio son contigo, porque venga, Ignacio, no nos podemos meter a Ignacio completo ni nada. Los videos de Ignacio son contigo, vamos a verlos y ahora os vemos. A lo que vamos a construir en los valores máximos que debe admitir una sociedad sana, que no es la venganza, que no es la ira, sino que es anclar a esta sociedad nueva en lo que son los valores de hermandad, de ilusión, de democracia, de participación, de respeto. Esto tiene que ocurrir y solamente se puede crear a partir de personas sanas. Por eso, cuando yo hablo, cuando yo trato de contagiar lo que tengo en lo más profundo de mi corazón, no menciono muchas veces, pero doy por hecho, que para que la sociedad se construya con personas sanas, hay que desarraigar de la sociedad a las personas insanas y malsanas. Este es el hecho de hacer justicia. Dice Ignacio Jiménez Cuba, palabras textuales. A, B, gimnasio se escribe G, I, M, N, A, S, I, O. No, gimnasio. Eso no existe, no existe, esa palabra no existe. Te lo digo porque yo sé que tú estás en el equipo de Ignacio Jiménez Cuba y puedes estar haciendo que dan mal al maestro. Ignacio Jiménez Cuba dice que para que se pueda crear una sociedad sana, hay que eliminar a las personas insanas. Ahí estás incluido tú y yo. Claro, por supuesto, pero además, cuando ese pensamiento se pone de manifiesto, tú puedes decir, sí, eso es lógico, por supuesto, que para construir una sociedad sana hay que eliminar a las personas insanas. Eliminar no, eliminar no, hay que controlar menos a las personas insanas, claro. Pero ¿quién decide que es una persona insana? ¿Quién decide que yo soy insano? Por ejemplo, Alberto Militar en estos momentos está diciendo tú vas a ser uno de los primeros eliminados. Por supuesto, porque para Alberto el Militar yo soy una persona insana. ¿Por qué le difamas? ¿Eh? ¿Por qué le difamas? ¿Yo difamo a quién? Bueno, es su teoría, mi amor, no la juzgo. Vale, eso es lo que piensa Alberto el Militar. Para mí es insano plantear que en una sociedad, la sociedad debe estar dividida entre personas sanas y personas insanas. Yo le voy a leer una frase de alguien que también hablaba de sociedades sanas e insanas. Deben procurar que solo engendren hijos los individuos sanos, porque el hecho de que personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia, en tanto que el abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso. ¿Quién dijo eso? A mí me suena muy nazi la cosa. Adolfo Hitler. Hablando también de sociedades sanas. Y la idea es exactamente la misma. Para que una sociedad sea una sociedad sana, hay que eliminar a las personas insanas. Pero bueno, esa es la sociedad perfecta, pero esa sociedad perfecta es muy parecida a una dictadura. Porque las personas insanas pueden ser las personas que no piensan igual que tú, pueden ser las personas que estén en tu contra, pueden ser las personas que simple y llanamente no crean en ti, pueden ser las personas a las que tú no los convenzas con tus ideas, sean cuales sean. Es que Hitler la acogió con los judíos. Exactamente. Pero claro, este hombre... Hitler la acogió con los judíos. Fidel la acogió con los que no defendían a la revolución. Ignacio Jiménez Cuba con los que no lo apoyan. Y los insanos, eso es un término muy amplio. Muy amplio. Que puede incluir a quien le dé la real ganas. Exactamente. Ignacio Jiménez se va a dichabar en junio cuando no se cumpla lo que prometió. Dice Luis Leiva. Toca ahí la campanita porque eso es un super chat. Muchas gracias Luis. Bueno, esa es la primera... Si lo cumple, solo ten en cuenta que vamos a ir al saco junto con Humberto. Por supuesto. No, no, no. Yo ya me estoy preparando. Yo estoy comiendo menos y todo para pasar hambre. Inclusive estoy haciendo ejercicio para que mi cuerpo se acostumbre a los trabajos. Porque yo sé, a mí me va a tocar tocar caña, cortar caña, ese tipo de cosas. O sea, hacer trabajo forzado hasta que lo podamos convencer. Yo confío en que tú, que ya eres parte de su equipo, vas a estar hablándole bien de mí. Supongo, ¿no? En algún momento tú me... Hombre, yo te voy a echar para adelante. Eso está claro. Tú sabes que yo... Vaya. Mira, Maite Ramírez dice, Roberto, entonces ahora se llama Gimnasio Jiménez. No. No, señores. Esto es una... ¿Cómo se dice? Bueno, el doctor Gimnasio Jiménez. A lo mejor así lo encontramos, ¿oíste? Puede ser, puede ser. Como Gimnasio no aparece en ningún lado. Bueno, todos nos hemos preguntado por qué Gimnasio, que ya una vez prometió que iba a hablar, que iba a hacer una directa, que iba a aclarar todas estas cosas, ya lo prometió él una vez. Hay quien dice que no, que eso es mentira, que él no prometió eso una vez. Bueno, en esta directa, que es la primera directa que él hace en su vida, él mismo reconoce que hace dos años él ya prometió esto. Y escuchen, o que lo explica, por qué no lo cumplió. Besitos, Alberto. Adiós. Adiós. Vamos a recuperar tumbándose y luego no. ¿Qué vais a hacer después? ¿Una cuestación? Es decir, ya hemos tumbado la tiranía. Ahora, en medio de los charcos de sangre, vamos a hacer una cuestación. ¿Quién deja cinco pesos? ¿Para no ser eso? Eso sí que es mentira. Claro. Coño, vamos a empezar con 210.000 millones de dólares, que es la suma que hemos conseguido ver. Yo no sé si a lo mejor todavía en Ceilán o en Sri Lanka todavía tienen 10.000 pesos. No lo sé, mi hermano. Busca tú esos 10.000 pesos que a mí se me han escapado. Lo que estoy diciendo es que nosotros hemos contado 210.000 millones. De una forma muy complicada. Con muchas relaciones, porque todo esto son relaciones complicadísimas. Esto no es sota, caballo y rey. Esto no es coger por aquí cinco. Todo está relacionado. Es una mafia. El 4 de junio lo tenemos todo encima de la mesa, mi hermano. El 4 de junio está todo encima de la mesa. Si tenemos el control, ya no lo tienen ellos. Ellos ya no pueden hacer más daño. Ellos ya están estrangulados. Ya no pueden hacer más daño. Parte primera del plan. Parte segunda del plan. Comenzar a reconstruir. Y ahí es donde entran los otros. Los otros, los mediocres. Que son los que faltan en la partida. Que es, ¿dónde están los mangos bajitos? A mí me llegan hasta, me llegan hasta. Todavía no hemos tumbado nada. Ellos no han hecho absolutamente nada. Y en vez de apoyar a los que estamos haciendo. Todavía me mandan mensajes. Os los resumo. ¿Cuándo nos das a nosotros los 210.000 millones? Que ya decidimos nosotros. Y mi hermano, el plan es entero. Esto tiene tres partes. Esto tiene tres partes. Y tiene sus fechas. Tiene una primera parte. Que es tumbarnos. Para que me creáis. Os tengo que hacer las pruebas. Y yo ya me he comprometido hace mucho tiempo. El 4 de julio van a estar. Si el 4 de julio no están, llámadme mentiroso, estafador, charlatán, no sé qué. Pero si me lo dices antes del 4, que yo te estoy diciendo que el 4 te pago, por decir un ejemplo. ¿Por qué me dices que yo soy mal pagador si te he dicho que te pago el 4? Mira, a ver el 4, si te paga o no te paga. Si tú me estás llamando, si tú me estás discutiendo antes del 4. Pero en otras cosas se están pensando. Y aprovecho para hacer un... ¿Qué es lo que pasa, Ignacio? Digo, Ignacio, que el pueblo cubano ha sido engañado muchas veces. El pueblo cubano ha sido víctima de gente como tú muchas veces. El pueblo cubano está cansado de que la gente venga y le mienta. Y después desaparezca. Por eso la gente, alguna gente, no te cree completamente. Porque tú no acabas. Porque en 4 horas de directa nunca dijiste cómo ibas a hacer las cosas. Porque la cosa no es decir qué es lo que vas a hacer. Sino cómo lo vas a hacer. Cómo lo vas a lograr. Cómo vas a cambiar la realidad de Cuba. Realmente. Con qué medios cuentas. Pero mostrando de verdad a los medios. Eso va a ser dentro de un mes. Yo lo sé, Alberto. Yo lo sé. Me imagino que está ahí hablando Alberto es militar. Pero hay que... La gente quiere ver las pruebas. Las quiere ver. Además, la gente le cree. O sea, la gente que le cree, perdón. Se basa en lo que él dice de, bueno, yo no estoy pidiendo dinero. Ok. Tú no estás pidiendo dinero. Pero es que a lo mejor el objetivo no es conseguir dinero. Todavía. A lo mejor no estás pidiendo dinero todavía. Pero es que a lo mejor el objetivo no es. O sea, no siempre se hacen las cosas por dinero. A lo mejor el objetivo es mantener a un gran número de personas inactivas o entretenidas. ¿No? Que no hagan. Que no hagan. O sea, porque la frase repetida es, no hagan nada. Después del 4. Encáquense de mí. Exacto. Después del 4 todo va a cambiar. No hace falta la violencia. Pero sí. No hace falta que salgan a la calle. Ese es el mensaje que se está dando. Pero si al principio de esta directa, al principio de esta directa, él habla de Luis Manuel Otero. Dice, no me interesa quién es ese muchacho. No me interesa si pertenece a algún movimiento, si está pagado o no está pagado. Justo es lo que dice. Si está manejado por alguien o no está manejado por alguien. Pero lo que me preocupa es que ese muchacho se está jugando la vida justo cuando dentro de un mes y cuatro días ya yo voy a acabar con la dictadura. No, pero él es un cubano. Y un cubano sano. No, pero es que además es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué debemos hacer, Ignacio, según tú? Parar en seco. Claro, no hacer nada. No hacer absolutamente nada y dejar que tú te encarques. Y si dentro de un mes y cuatro días tú no te encargas, hemos perdido un mes y cuatro días. Claro. En el momento en el que mayor ebullición tiene la lucha dentro de Cuba. La lucha dentro de Cuba y donde están, o sea, ahora está habiendo cambios en la política, entre los políticos y en las relaciones con los Estados Unidos que yo me imagino que es más importante para ellos. Yo para mí esto es, ¿cómo se llama? Una bomba de humo. Sí, es que es una cortina de humo. Es una cortina de humo. La gente está entretenida pensando que este hombre que salió de la nada, que no es cubano, que va a arreglar el mundo. Y la gente con las ganas que tiene de escuchar eso le cree. Porque dice, total, espera unos meses y si no es, no es. Pero en esos meses tú no estás reclamando tus derechos. Tú no estás saliendo a la calle. Tú estás haciendo lo que este hombre te dice que es. Quédate en casa. No hagas nada. Pero si nada más que hay que ver los comentarios que pone la gente. Bien, 100% contigo, gran hermano Ignacio, tienes toda la razón. La gente se ciega. Vamos a seguir, vamos a seguir, que ahora es cuando cuenta lo que le impidió hace dos años decir las cosas. A ver, él, cosita barrera, pide, bueno, pues comenta que Ignacio Jiménez, pues él no está pidiendo dinero, él invierte, ¿vale? Y tiene una empresa que se llama Trust Investing in Nation Company. Trust Investing. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar que Ignacio nos explique por qué hace dos años, cuando prometió que iba a hacer esto, no lo pudo hacer. ¿Qué vamos a recuperar tumbando si luego no? ¿Qué vais a hacer después? ¿Una cuestación? Es decir, ya hemos tumbado la tiranía, ahora en medio de los charcos de sangre vamos a poner, vamos a hacer una cuestación. ¿Quién deja cinco pesos? Tu plan es nuestro plan, Ignacio. Exactamente, eso sí que es mentira. Claro. Coño, vamos a empezar con 210.000 millones de dólares, que es la suma que hemos conseguido ver. Yo no sé si a lo mejor todavía en Ceilán o en Sri Lanka todavía tienen 10.000 pesos, no lo sé, mi hermano. Bueno, busca tú esos 10.000 pesos que a mí se me han escapado. Lo que estoy diciendo es que nosotros hemos contado 210.000 millones de una forma muy complicada, con muchas relaciones, porque todo esto son relaciones complicadísimas. Esto no es Sota, Caballo y Rey. Esto no es coger por aquí cinco y después. Todo está relacionado, es una mafia. El 4 de junio lo tenemos todo encima de la mesa, mi hermano. El 4 de junio está todo encima de la mesa. Si tenemos el control, ya no lo tienen ellos. Ellos ya no pueden hacer más daño. Ellos ya están estrangulados. Ya no pueden hacer más daño. Parte primera del plan. Parte segunda del plan. Comenzar a reconstruir. Y ahí es donde entran los otros, los otros, los mediocres, que son los que faltan en la partida. ¿Dónde están los mangos bajitos? A mí me llegan hasta, me llegan hasta. Todavía no hemos tumbado nada. Ellos no han hecho absolutamente nada. Y en vez de apoyar a los que estamos haciendo, todavía me mandan mensajes. Es que os lo resumo. ¿Cuándo nos das a nosotros los 210 mil millones? Que ya decidimos nosotros. Mi hermano, el plan es entero. Esto tiene tres partes. Esto tiene tres partes. Y tiene sus fechas. Tiene una primera parte, que es tumbarnos. Para que me creáis, os tengo que hacer las pruebas. Y yo ya me he comprometido. Hace mucho tiempo, el 4 de julio van a estar. Si el 4 de julio no están, llámame mentiroso, estafador, charlatán, no sé qué. Pero si me lo dices antes del 4, que yo te estoy diciendo que el 4 te pago, por decir un ejemplo. ¿Por qué me dices que yo soy mal pagador si te he dicho que te pago el 4, coño? Mira, a ver, el 4 si te paga o no te paga. Si tú me estás llamando, si tú me estás discutiendo antes del 4. En otras cosas estás pensando. Y aprovecho para hacer un pequeño inciso, hoy que no tengo esos 15 minutos de los videos, al mar. Déjame que me embalo, mi hermano. Muchos dicen, coño, pero es que tú hace dos años ya dijiste que ibas a hacer una directa y luego no la hiciste. ¿Sabéis que yo hace dos años todavía no era tan listo como soy ahora? Déjame que os explique esto, que es una forma de hablar. Ahora mismo tengo todas las pruebas habidas y por haber, pero no las utilizo porque quiero construir una sociedad sana y no una sociedad vengativa. De agentes infiltrados. Hace dos años fui avisado por agencias de dentro y de afuera diciendo a mi hermano, llevas en tu equipo al castrismo. Llevas en tu equipo al castrismo. El 4 de junio, de las 6 horas de transmisión que tengo prometidas, recordad que media hora es para dar nombres y apellidos de agentes infiltrados. Voy a recuperar lo que dije hace dos años. Voy a recuperar mensajes. De esas personas sobre las que fui avisado cuando me dijeron, mi hermano, lo que estás haciendo lleva agentes contigo. Y luego os voy a poner en dos pantallas, al mar que se pueden poner dos pantallas al mismo tiempo con dos documentos comparativos. Sí, claro. Vais a ver en una pantalla lo que me dijeron y los nombres. Y en otra pantalla, comentarios que me llaman farsante, estafador y mentiroso. Y diréis, coño, 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 ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Pero antes de eso, porque yo un poco de cabecita tengo, quiero ganarme la credibilidad completa. Vamos a recuperar tumbando. Antes de eso, él, que tiene un poco de cabecita, quiere ganarse la credibilidad completa. Y se la gana diciendo de esta manera tan burda y tan absurda y tan poco transparente que hace dos años le dijeron que llevaba agentes en su equipo y que por eso no pudo darle información. Es decir, esta información tú la tienes hace dos años. Hace dos años ya tú tenías esta información. La ibas a dar, descubriste que había agentes castristas en tu equipo y decidiste esperar dos años para ver si venían más agentes castristas. O botaste a todo el mundo de tu equipo, cambiaste de equipo. ¿Qué hiciste, Ignacio? Alberto, por favor, tú me puedes explicar qué fue lo que hizo Ignacio. Cuéntame, tú que eres su mano derecha en Miami. ¿Me puedes explicar qué fue lo que hizo? No, tú formas parte de Europa. Vamos a, del equipo de Europa, es verdad, se me había olvidado. Pero escucha, él no está en un juicio. Yo me hago un lío de la hostia. Gimnasio Jiménez. Que si está en un juicio. Claro, tienen un juicio abierto, ¿no? Sí, claro, contra él. Él lo paralizó. Los millions y billions y no sé cuántos. No, él le explica ahí que es que es una cosa, que dice que él no entiende. Yo, mira, yo no me pidas más de lo que he podido hacer. Alberto el Militar dice, oiga, señora, refiriéndose a mí, usted está desinformada. Ignacio es cubano, nacido en Cuba. Eso depende. El nuevo Ignacio, ¿ok? Es cubano. El Ignacio de hace dos años. El Ignacio que escribió un libro. El Ignacio que escribió un libro. Ese era español. Ese era español. Era un autor español y no era ni abogado ni nada. Creo que probablemente hubiera sido hasta médico. Pero bueno, vamos a ver. Porque Alberto... Si hablamos del de ahora, sí es cubano. Porque Alberto Militar también estuvo, formó parte de esta directa. Hay algo que me confunde, Alberto. Tú has dicho aquí que tú formas parte del equipo de Ignacio. Que tú eres, vaya, poco menos que la mano derecha. De Ignacio. Pero Ignacio no te conoce. ¿Cómo es posible, Albert? ¿Qué pasa? Ustedes tienen nombres en clave. Soy el agente 4, el agente Orión, el agente no sé qué. Y no se hablan entre ustedes. Vamos a ver este momento histórico. El encuentro de dos grandes luchadores por la libertad. Alberto, el militar, que ha sido ciberclaria, que ha sido hacker, que ha sido personaje en contra de los que dicen que en Cuba no había comida. Todo eso lo ha sido, Alberto. Acuérdate, yo tengo una memoria de oro en ese sentido. Y aún así, tiene tiempo para estar aquí. Que ha sido a favor y ha sido en contra. Y además, está aquí viendo nuestra directa. Vamos a ver este momento, Albert. Tu momento de gloria. No te lo pierdas. ¿Cómo organizas el tiempo? Hola, hola. A ver si se me escucha. ¿Me escuchas bien? Un saludo, un saludo, Ignacio. Un saludo, un abrazo. Un saludo, encantado de haber estado aquí viéndote tres horas y media. Estoy también en la misma tierra. A lo mejor estamos en el mismo país en el momento, creo que sí. Un saludo para Maci, Cubanosis. Y te voy a decir una cosa. Me he metido en muchos problemas por creer en ti. Pero no pasa nada. Seguiré creyendo en ti. Sé que esto es verdad. Y que es un plan bien trazado y bien organizado. Porque yo, personalmente, aparte de que soy víctima del sistema también, yo sé que el sistema ha cometido muchos errores y son vulnerables. Son vulnerables. Quiero decir con esto, desde que llegó el Internet a Cuba, fue la mayor pesadilla que han tenido. Y a partir de ahí, sale todo lo que tiene que salir. El Internet fue el error más grande que ha cometido el gobierno cubano en instalarlo en Cuba. Y a partir de ahí, ya te digo que sale todo. No quiero contar lo mío, porque bueno, yo tengo mi canal también para contar lo que yo quiera. Pero ya te digo, yo confío en todo lo que usted está haciendo con todo su equipo legal y todo. Y tengo gente por privado que me dice de todo. Pero que me vean ahora la cara, yo no tengo miedo. Me llamo Alberto Díaz Rivera. Nacido en Ciudad de La Habana, maternidad obrera. A esta altura, no sé si soy hijo de mi padre y mi madre, ¿ok? Señor. No, no, está duro eso, está duro eso. Está duro eso. Yo ya he contado ya de quién posiblemente sea hijo yo. ¿Ok? Pero bueno, estoy muy emocionado con el tema este y muy, ¿cómo se dice? Sé ilusionado y sé que va a ser así. Y ya tiene fecha, que es lo más importante. Ok, un saludo para ti y para Mati. Cuídate y reposa, que te queremos vivo. Ok, oye, saludo. Un abrazo, hermano. TikTok. Ok. Hasta la próxima. Alberto termina con una referencia al TikTok. No sé por qué. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Perdón, tengo que darle un aplauso alberto. El militar que por fin ha salido en la directa de alguien. A ver, pero no se te olvide que yo fui el primero. Yo fui el primero que creyó en ti. Alberto, estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos. Mira lo lejos, mira que ha llegado lejos, Ape. Tengo una duda con Alberto. Alberto, a ver. Yo entendía, ¿vale? Oye, den like, caballero, por favor, que somos 1200 personas y solamente 800 likes. Den like, coño, anda. Yo entendí en todo momento que tú formabas parte del equipo de Gimnasio Jiménez. Él lo dijo, él lo dijo. Vale, pero en la directa dice, yo creo en ti y seguiré creyendo en ti. Y en todo equipo. En muchos, en muchos líos. O sea, que creo, por lo que dices, que no has visto ninguna prueba que te saque de la zona. Que no entiendes, Alicia. No entiendes, no sabes leer entre líneas. No, para mí, lo que él está haciendo es un acto de fe muy grande. Alberto dice, yo creo en ti y en tu equipo. Yo soy tu equipo y creo en ti y en tu equipo, que soy yo. Ah, vale. Lo que pasa es que estas gente hablan en clave. O sea, es que tú no estás en la onda de los agentes secretos, Alicia. Disculpame. Disculpame. Esta gente hablan en clave. Por ejemplo, Ignacio habla de sí mismo en tercera persona. ¿Me entiendes? Porque él no es él. Él es Ignacio. Que probablemente sea, como dice Bárbara, que el que haya escrito el libro sea el hermano gemelo de Ignacio. Que su mamá. También puede ser. El hermano gemelo de Ignacio nació en España. Justo antes de que su mamá se subiera en el avión. Se montó en el avión, se fue para Cuba. Porque un parto de nueve horas. Y el otro nació en Cuba, que es Ignacio. Y se encontraron después de muchos años. Porque la vida de los agentes secretos y de los editadores es muy difícil. Tú no ves las películas, Alicia. Tú no ves las películas. Coño, parece mentira. A ver. Coño, yo pensé que ibas a hablar de nosotros. Yo pensé que cuando tú dijiste, me he metido en muchos problemas. Yo pensé que ibas a decir, me he metido en un problema con la familia Pérez, con Roberto San Martín. Si nosotros lo tratamos bien, hombre. Yo me paso, sí, pero es que yo me paso el día, coño, dándote promoción, hablando con la gente de ti, diciéndole tus capacidades. Y tú no eres capaz de hablar de mí con el libertador, brother. Coño. Oye, sácanos ahí una libertad condicional. Claro. No, no, coño. Por lo menos. Vaya. Que si me ponen a trabajar en algo, me ponen a trabajar en el pepino. Que el pepino me encanta. Yo como pepino así. Yo me acuerdo que una vez yo fui a una escuela al campo. Que tenía que recoger pepino. Y fue mi mejor escuela al campo. Si me ponen a trabajar en algo en el pepino. Porque a mí la caña no me gusta. El tomate es muy pesado. El tabaco. Soy. No, no, no. Es pepino. Es pepino. Es pepino que a mí me cuadra trabajar en el pepino. Déjame ver qué dice. Ey, Alberto no nos contesta ni nada. No, él está escuchando. O sea, se habrá puesto bravo, Albert. No te pongas bravo, Albert. No te pongas bravo. Bueno, yo no sé si se puso bravo ahora con nosotros. Pero lo que sí te puedo asegurar es que se puso bravo cuando terminó la directa de Ignacio. Yo no sé si es por un problema. Mira a Bárbara travieso. Dice, ay my God. Alberto el militar no es hijo de su padre y su madre. Eso te iba a preguntar. Es el primer bebé probeta cubano. ¿De quién eres hijo, Albert? ¿De quién? No, yo lo que creo, lo que creo, lo que creo es que Alberto hizo como un insinuó que a lo mejor es hijo de Fidel. Ya lo ha dicho, eh. Ya lo ha dicho en algún momento. O de Silvio Rodríguez, que podría ser peor. De verdad, de verdad lo digo. Pero bueno, vamos a ver, porque Albert cuando terminó la directa de Ignacio, no sé si es porque se envalentonó o algo, pero hizo una directa siendo claro. Así que ya sabes, Alicia, que tú y yo ya estamos bloqueados en el canal de Alberto el militar. Aunque no hemos ido nunca a poner ningún comentario en su muro, pero bueno. Pero si quiero entrar ahora, ¿qué? Bloqueada. Está bloqueada. Mira, escucha lo que dice Albert. Acaba de decir la palabra exacta. Ah, no, no es eso. El régimen cubano es vulnerable. Eh, a ver, este, este es el de Alberto. Descubrimos su boom de la vida y hemos atacado por el flanco donde lo podíamos... Ah, espérense un momentico, yo no puedo creer que yo no tenga... Ah, míralo aquí, míralo aquí. Perdón, 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 perdón. Ah, ahora sí. Saludito, mi gente, saludito, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, después de esta gran directa, magnífica directa de Ignacio Jiménez, voy a decir algo porque Ignacio mismo me da la luz a veces de las cosas y cosas que yo no quería hacer. Pero bueno, a partir de ahora, todo aquel que ponga un comentario que a mí no me guste en mi canal, en mi perfil, o en mi plataforma, como quieran llamarle, lo voy a bloquear. Porque es verdad lo que dice Ignacio. Nadie puede venir a tu casa a decidir lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que hacer. ¿Entiendes? Tres horas y media de transmisión de momento. El 4 de junio está claro que las pruebas se van a poner públicas. Ya está todo dicho. Incluso se ha repetido varias veces para que quede bien grabado en las personas. Una estrategia bastante buena de repetir para las personas que van incorporándose en la directa, desde el principio hasta el final. Y ha estado perfecto. Han intentado tumbar la directa en un momento, pero no pudieron. Casi al final han intentado tumbar. De verdad, magnífico. A Maki, todos los que estaban ahí, Stephanie, todo el grupo ese que está ahí, que yo sé que es un grupo que piensa muy bien las cosas y que está todo pensado. Aquí no hay casualidad. Y nada, yo tengo que poner un poquito de silencio porque hasta el 4 de junio yo no voy a decir las cosas que tengo que decir también. He dicho bastante ya hasta ahora y están por ahí en mi perfil. No las voy a borrar tampoco. Las voy a dejar como están. Y nada, para adelante. Así que ya pueden chillar, ya pueden gritar. El primero que me pongo una cosa que no me guste, lo voy a bloquear. Así de fácil, porque esto es mi perfil. Yo no soy Mark Zuckerberg, que está bloqueando a la gente, ni censurándolo 30 días, ni 7 días. Pero el primero que me pongo una cosa que no me guste, va para el bloque. ¿Ok? Y el primero que diga algo de Ignacio en contra de Ignacio, va para el bloque igualmente. Así que ya saben. Un saludo para toda mi gente. Feliz domingo. Ya lo saben, ya lo saben toda la gente aquí que sigue a Alberto Díaz, a Alberto en Militar, que sepan que no pueden hablar mal ni de Ignacio, ni pueden poner algo que a él no le guste, porque los va a bloquear. Mira, yo el 4 de junio no vamos a hacer programa, ¿ok? Porque entre la directa de Ignacio Jiménez, la directa del Militar y demás, vamos a 6 horas. Este que también estará hablando 6 horas, olvídate, olvídate, hay que verlo. Y a mí me da gracia porque dice, se repitió varias veces, que el 4 de junio, claro, si fue lo único que dijo, se metió 4 horas diciendo, este bloquecito que yo les he puesto, lo repitió varias veces. Esa es una estrategia muy importante, muy inteligente, claro. Fidel hacía mucho, se metía 8 horas hablando mierda, repitiendo lo mismo, y se metió 60 años diciendo exactamente lo mismo. Alberto en Militar. Tu papá. Dice Luis Leiva, el 4 de junio le hackean la computadora a Ignacio, le borran toda la info, ¿y ahora qué? Por ahí van las cosas. Acuérdense que le quisieron tumbar la directa. No fue que le quisieron tumbar la directa, fue que hubo un cliente a Ignacio y Ignacio tuvo que coger y decir, espere un momento. Apagó ahí y dijo, oye, el domingo, viejo, el domingo no se hace ejercicio. Coño, pero Ignacio, mira los vices que me faltan. Que te vayas pa' carajo, viejo, hazme el favor. Y ahí mismo se acabó esta historia. Bueno, yo he cambiado de opinión, yo voy a esperar al 4 de junio, voy a ver el 4 de junio. Ya, ya conté la mierda que le has dicho, olvídate. No, 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 que él dice en su directa. No te va a perdonar en la vida. No, chica, sí, sí me va a perdonar. Vas a ir por delante de Humberto. No, claro, o sea, si ahí hay algún, no sé, no sé si va a haber tiroteo, si los van a matar, si los van a meter al carro. El primero eres tú. No, hace falta. Otaola, tú y Humberto. No va a haber derramamiento de sangre. Y acuérdate lo que te digo, para los sanos, los insanos. Sí, ya Otaola tiene una enfermedad. Y tú, vaya, mira, Roberto, me encantó lo de que va a sacar una lista de gente de seguridad del estado, de, ¿no? ¿No comentó algo así? Sí, sí. Ya verás, ya verás quién va a estar ahí. Por supuesto. Me voy a echar unas risas muy grandes, todo lo que le cae mal. Bueno, por supuesto, por supuesto que la lista...